Mami, llegó tu esposo, a mi me llaman el ajigutoso Yo soy el que puede mandar al novio tuyo al mocoso Puello, le llegaste a la baba que tengo en el cuello Conmigo y sensato tu tienes que me han obligado Porque que somos bello Bello, 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 bello Somos buen mozo, somos aceitoso y sabroso Nunca celoso, la tengo asfixia y no soy cariñoso Tomo, 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 tomo buen mozo Tomo buen mozo, tomo, 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 tomo La tengo asfixia y no soy cariñoso Tomo buen mozo, tomo buen mozo Tomo buen mozo, tomo buen mozo La tengo asfixia y no soy cariñoso Bueno, bueno, llegó el príncipe de la princesa Baja, pega una moda, había andado con unos panties en la cabeza Llegué con to' la vainilla A este lindito, a ti te esquilla Ey, ey, ven, cogete Vine a ponerte en cuatro, en cinco, en seis, en siete Mami, llegó tu loco tronazo Vine a darte a la onda de to' el mundazo Me dijiste que te diera el paso Pero ya yo ahí adentro te tenía un brazo Ahí a darte a la onda de to' el mundo abat menos de cuatro, no, como, rom'll Vamos a voy a meter tu No, no, no erases como buen mozo, como buen mozo, la tengo oficiada y no soy cariñoso. Tu no te imaginas cuánto cuestan estos tenis, me hice las uñas y el sequillo y el peri. Yo peri, yo peri, en la disco estoy ready, ready. Mariano Giuseppe, fue que me pegue con tape, ahora yo soy su baby, es que tengo la grasa, tengo el gravy. Tu no te imaginas, tu no, tu no, tu no, tu no, tu no te imaginas cuánto cuestan estos tenis, me hice las uñas y el sequillo.